Si nosotros como individuos bajáramos un 3% de lo mal que estamos haciendo, como somos miles de millones en este planeta, haríamos un cambio drástico y muy rápido. Bueno, mi nombre es Fernando Casas en Pérez, soy escultor, vivo en Londres hace 25 años, nací en Chile y he dedicado mi carrera a la investigación de nuevos materiales para incorporar en la arcilla, uso la arcilla como una aglutinante, he estado tratando de investigar para buscar soluciones, no demandar soluciones, que es el peligro en que estamos cayendo hoy día. Desde el 2005 lo que he estado haciendo es trasladar ya no solo desde la materia, sino también desde las ideas, esto del medio ambiente. Yo como artista tengo que decir que nosotros no tenemos el deber y no tenemos el poder de cambiar las cosas, eso es la ciencia y son los políticos. Nosotros lo que sí podemos hacer, y yo en particular porque tengo un interés especial en esto, es ponerlo en el tapete, mantener en el tapete la crisis que estamos viviendo, que se está viendo cada día, yo creo que en los últimos 5 años ya se está viendo lo que no habíamos visto, que es la tierra estar reaccionando a la herida que le estamos haciendo. Yo creo que el problema es global, lo que pasa allá les va a afectar a los otros, el mar es una cosa que nos topa a todos, ¿no? Cada civilización nace al lado de un río, sin agua no hay nada, porque creo que ese es el más importante. Hoy día, esta semana, la Antártida tuvo 18,5 grados de temperatura, se está derritiendo y está muy preocupado porque es la reserva de agua dulce del planeta. Es el agua. Yo tendría que decirte que lo estoy afrontando más global y eso es un poco lo que estoy haciendo en esta exposición, por eso se llama Terra, que es latino, que es de todos, ¿no? En particular estamos en una sala, que yo te diría, y en un piso de la exposición, donde yo estoy hablando del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Para mí los libros son el pasado, donde uno puede ir a revisar lo que se escribió, las fotografías que hay hace 100 años o la roseta egipcia que nos enseñó el vocabulario con el que ellos escribían, ¿no? Entonces hice estos libros que se llaman libros de la Tierra, hablando de esa geología, de la geología del planeta, ¿no? Que es maravilloso. Hablo de grietas, hablo de sequedad, hablo de colores, que son los que están viendo. Eso es el pasado. En la sala que nos acompaña después de esta, tengo este montículo de tierra fértil, donde yo he enterrado estos conos con la huella de la mano, que también recuerdan huesos. Hueso simboliza que algo estuvo vivo, ¿no? Esto viene de... hay una herramienta en agricultura, que es una herramienta metálica, con una manilla, que termina en un cono muy puntudo, y lo que van haciendo es generar unas pequeñas uves donde se ponen las semillas, ¿no? Bueno, yo los transformé en eso y en una sobreexplotación. Está lleno, 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 lleno. Así la estamos hiriendo y nos preguntamos, ¿la estamos hiriendo, estamos generando vida o la estamos matando? Yo invito a esa reflexión a... a que vean cómo yo estoy, a través de mi obra, hablando y tomando este tema, digámoslo así, que es el medio ambiente. Nosotros, desgraciadamente, al ponernos monoteístas, pusimos a los dioses en el cielo. Y al mirar al cielo y a rogarles algo invisible, se nos olvidó esto. Las culturas ancestrales siempre adoraron el río, adoraron el árbol, adoraron la piedra. Creo que tenemos que incorporar al que crea y en lo que crea, en sus religiones, en su credo, en el credo que quieran, hay que incorporar la tierra y hacerla sagrada. Y con eso creo que vamos a caminar juntos, que es lo que tenemos que hacer. Ya no podemos separarnos de ella.